Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Seguimos enseñando la colección completa de PlayStation 2. Entrega 33ª a 33 juegos 961 a 990. Estábamos empezando la letra G y vamos con tres juegos del gato más famoso del mundo de los cómics, que es Garfield, que también ha tenido serie de televisión, tuvo películas, y este es Garfield 2. Entiendo que salió por la película de cine Garfield 2. Un juego de aventurillas, acción, plataforma, en 3D, con el famoso gato. Un juego de The Game Factory y es versión española, inglesa, portuguesa, en DVD. Garfield 2, tenemos la huella de Garfield, con la que está de moda los juegos de gatos, ¿verdad? Que hay uno que se llama Stray. Pues bueno, si queréis juegos de gatos también podéis recuperar los juegos de Garfield en Play 2, que ya os digo que tengo tres, no sé si hay alguno más. Me suena que puede que haya uno más que yo no tenga. Garfield por adelante, Garfield por atrás. Y mira, manual a color, bastante bien presentado. Las películas de Garfield, la voz creo que la hacía Bill Murray, que siempre se ha acabado un poco arrepintiendo, ¿no? De haberlo hecho, parece. Bueno, el resto ya es igual porque es multi. Venga, Garfield, el rescate de Arlene. Y vemos a Garfield y a Odie, investigando la desaparición de Arlene. Versión española, portuguesa. Y aquí vemos que Arlene se la ha llevado la perrera. Pues Garfield y Odie a investigar, aunque es para un solo jugador. Este juego viene en CD y es de Hip Games. Vamos a ver que cada juego de Garfield tiene una diferente compañía desarrolladora. No molesten, que está echando la siesta. Y este trae manual en blanco y negro. Y lo está Garfield lasaña World Tour. Sabéis que la lasaña es la comida favorita de Garfield. Este sí tiene para uno o dos jugadores. Y... Vale, explora México, Italia, Egipto en busca de pruebas. Acompaña a Garfield a través de 10 extensos niveles. Sube a lomos de Odie y participa en persecuciones disparatadas. Disfraza a Garfield de futbolista, vaquero, fakir y chef para realizar desternillantes acciones especiales. Minijuegos con modo multijugador. O así más variado. Deneco Entertainment. Habíamos dicho en CD. Garfield lasaña World Tour. Y la casualidad de que, hablando de gatos, el siguiente juego se llama El Gato. De Cocktail Studio. Esto es de una película que no fue muy popular en España, que hacía Mike Myers, conocido por Austin Powers. Bueno, y Wayne's World. Y es Doctor Zeus, Cat in the Hat. Que es una novela infantil muy popular en los países sajones, aquí no tanto. Hicieron una película que ni fue ni fue ni fue. Un juego de plataformas en DVD. Y esto habíamos dicho Cocktail Studio. El Gato. Aquí se pone The Cat in the Hat. De Doctor Zeus. Manual en blanco y negro. Vamos con Gauntlet, que tuvo dos juegos. El Gauntlet Dark Legacy. Lo tenemos. Esta es versión inglesa y esta es multi, inglés, italiano, español. La saga Gauntlet, que fue un arcade de vista de arriba. Era pasar niveles, elegíamos nuestro guerrero, ¿no? Y, bueno, era como si fuera un museo antiguo. Porque eran cientos de enemigos en pantalla. Y luego un pelín de puzzle, ¿no? Para encontrar la salida. Un arcade que en su momento era muy popular porque se podía jugar a cuatro a la vez. Y un juego, pues, que yo lo jugué en los ordenadores de 8 bits, en el Amstrad, etcétera, etcétera. Y estos de Gauntlet ya son en 3D. Gauntlet Dark Legacy. Es en CD, Midway. No lo había dicho. Estaba hablando, el CD. Ya habíamos visto que lo tenemos en versión española y en versión inglesa. La versión inglesa, pues, exactamente igual. Y luego el otro que sacaron es Gauntlet Seven Sorrows. Sigue sacando Midway. Este ya es en DVD. Versión española italiana. Colaborad como héroes, combatid como guerreros, vivid como leyendas. Y este traía modo online. Gauntlet Seven Sorrows. Sorrows no, Sorrows. Sorrows. Tiene un pelo, tío. Un pelo. Será del prota, que viene un buen melenón. Se le fue un pelo para afuera. Bueno, jueguito japonés de béisbol que se llama Gekiku Kang Pro Baseball. The End of the Century 1999. Y que tiene de particular este juego de béisbol con esta portada. Así que simplemente una pelota llameante. Pues que es de Square, de Squaresoft. Sí, Squaresoft también hizo juegos de béisbol. Pero, este viene sin manual. Pero, Squaresoft. Allí, lo decimos todo. Vamos con Gintroopers de Cauldron. Distribuido por Playlogic. Aquí vemos un grupo de guerreros. Soldados. Versión española portuguesa. En DVD. Gintroopers, una fuerza de combate de élite aterradora. Se prepara para localizar, capturar y poner a salvo criaturas. Y transformarlas en unidades leales a GT. O sea, a Gintroopers. Ha llegado el momento de luchar. Pues un first person shooter. Así de ciencia ficción futurista. En el que somos unos guerreros. Y se supone que tenemos que derrotar y capturar diferentes criaturas espaciales. Manual en blanco. Gintroopers. Vamos con Genji. O Genji. Juego de la propia Sony. Que luego tuvo versión en Play 3. Y un hack and slash bastante bueno y espectacular. Un hombre vive una generación, pero su nombre perdura por siempre. Agakure. El libro del samurai. Una jugabilidad desbordante en entorno digital de ensueño. Juego, obviamente, muy bueno. Y una IP, pues que Sony tiene un pelín olvidada. A mí el de Play 3 también me gustó mucho. Este es un manual en... Así. En horizontal. En vertical. Y a todo color. Voy a enseñar la cilabra que es un poco complicado. Y ahora vamos a ver la versión japonesa. Entiendo que el manual también será así. Pues si no, no tiene sentido que el europeo lo hubieran sacado así. A ver, la portada es muy similar, pero con una pequeña variación. Veis que son los mismos personajes, a lo que en vez de estar en la europea uno al lado del otro, en la japonesa está uno encima del otro. Y este viene en caja transparente, que era poco común, pero no trae fondo. O sea, la caja se ve que es oficial. No sé si venía así originalmente o me lo dieron así, pero la caja es de PlayStation. Lo raro es que viniendo transparente no venga un dibujo dentro. Bueno, ahí está el DVD, propagandas, más propagandas, PlayStation Portable por ahí, y efectivamente el manual también se abre así, pero es diferente por lo menos la portada. Y por dentro, a ver, parece que también es diferente. O sea, es el mismo estilo, pero... Esto sigue siendo así. Bueno, vamos con Konami, que suenen las campanas, porque vienen bastantes juegos de Konami, porque son los Suikoden. Los Suikoden japoneses que empiezan por la G, porque es Genso Suikoden. Bueno, entonces, vamos a ver, este es el 3, claro, una saga de Roll, que tuvo las dos primeras entregas en Play 1, nunca llegó a vender mucho, y yo creo que por eso el 3, que es este, no salió en Europa, desgraciadamente. Sí salió en Norteamérica, que lo veremos cuando lleguemos a la letra S. Pero luego el 4 y el 5, si nos lo sacaron, entonces aquí, bueno, cosas que pasan. Este veis que sí tiene la caja transparente y tiene dibujo atrás. Vead la casualidad que ha salido uno así. Bueno, este es el Suikoden 3, que repito, salió en Japón, que lo tenemos en la mano, y salió en Norteamérica, que lo tendremos en la mano, pues dentro de X tiempo, cuando lleguemos a la S, que tiene que llevar todo ahí. Y luego salió Suikoden Tactics, que no vamos a ver el japonés aquí, porque el japonés tiene otro nombre, no empieza por la G, que ahora no lo tengo en la cabeza, pero bueno, cuando llegue ya lo veremos. O sea que vamos a ver el 3, como hemos visto el 3, que es este. Luego tenemos el 3 en esta versión, como grandes éxitos, ¿no? No es The Best, pero es Konami algo. Es exactamente igual, solo que ya no trae la caja transparente, además, si nos fijamos, ves que no viene el dibujo atrás, o sea, no es que esté equivocado de caja. Luego tenemos el 3 en Konami The Best, veis que, pues ya que estamos, 3 Suikoden 3, pero son los 3 diferentes. El normal, el, este con el, el recuadro negro, y este que es Konami The Best. Qué gran frase, Konami The Best, Konami el mejor, claro. O sea que aquí somos, Konamiistas. No sé por qué saca el manual, que ya lo hemos visto, pero ya claro, hablo de Konami y se me va todo. El 4, que este sí salió en Europa, que también tiene la, la caja transparente. Este trae un par de cosillas, bueno, aprovechamos y vemos la caja. Propaganda. Y trae como dos tarjetas de compra. Igual una no es de aquí, ¿eh? No, porque aquí pone Impact. Vale, esta no tiene pinta de ser de aquí. Bueno, así, así vino. Vale, los manuales no es que sean muy extensos para hacer juego de rol. Y luego tenemos el 5, que el 5 solo lo tengo en versión The Best. Y encima sin manual. Pero bueno, ahí estaban los 3 Suikoden y el Tactics. Ya os digo que en Japón salió con otro nombre. Bueno, volvemos a Europa y vamos con George de la Jungla. George of the Jungle. Un personaje como una especie de Tarzan. Y este está basado en la serie de dibujos animados que salió en su momento. Y es versión inglesa. Pues, acción plataformas en 3D. Esto salía en el canal Nicktoons. Y esto es de Ignition Entertainment. Viene en DVD. George of the Jungle. Que también tuvo película. Una película bastante floja. Protagonizada por Brendan Fraser. Si mal no recuerdo. Como un Tarzan cómico. Manual en blanco y negro. Vámonos a rapear con Get on the Mic. El primer juego del mundo de rap. Vale, esto tiene prohibido venta separado porque vendría en pack con micrófono. Y es versión española italiana. Juego de i2. Y también es compatible con la cámara iToy. La verdad que de ver los vídeos recientemente no recordaba que aparte de los juegos del iToy había luego otros juegos también compatibles con la cámara. Y han salido ya unos cuantos. Manual a color. Get on the Mic. Sería coge el micrófono o algo así. Una moza. Y rapeando con la Play 2. Es el manual en los dos idiomas. Habíamos dicho español e italiano. Y luego lo tenemos en versión norteamericana con la misma portada. O sea, solo que el hombre está como más de cerca, fijaros. Microphone or headset required. Pero este no se vendía por separado. Mira, y aquí nos ponen todas las pistas. Si queréis, si sabéis fan del hip hop o del rap, dadle a la pausa y veis lo que viene porque me da pereza leerlo. Vale, Get on the Mic, versión NTSC U, americano. Propaganda Crash and Burn. Y aquí, manual en blanco y negro. Nosotros en color, los americanos en blanco y negro. Vamos con una saga importante de la Play, que fue The Get Away, de London Studios, si mal no recuerdo. Bueno, Team Soho. Vale, un juego de acción que se desarrollaba, si mal no recuerdo, en Londres. Dice, este juego ha sido creado en relación de pantalla ancha, para realizar la longitud total de la pantalla de juegos. Es en widescreen, como si fuera una peli, ¿no? Y pues, bueno, somos gangsters, etcétera, etcétera. The Get Away. Esta es la versión totalmente española. Vale, esto trae a mapa, ¿no? Sí, vamos a verlo. Nuestra banda de alegres criminales y nuestro mapita de Londres, para no perdernos. Y el manual a color. Propaganda de Primal. Bueno, a color, aunque predomina el blanco y negro, pero vemos que tiene letras en amarillo. Y luego tenemos en versión inglesa, dice, Trulia Landmark Title, PlayStation 2. Y este también viene completo con el mapa, póster y el manual. Y en Japón también sacaron Get Away. Fijaros que tiene una portada del mismo estilo, pero diferente. Aquí es el protagonista nada más. Bueno, se ve los otros al fondo, pero aquí con una pistola en mano. Y vamos a ver si a los japoneses le pusieron... Bueno, el manual por lo pronto es... Diferente la portada. Aquí les pusieron un póster. No, esto que es... Ah, mira. Es como un póster, ¿no? De los personajes. En horizontal y en vertical. Muy chulo. Lo que no veo entonces es que traigan mapas. A ver. Tenía su truco para doblarse. No sé si es que no traía mapa o... Igual no traía y le pusieron el póster ese. Dijeron a los japoneses, no les hace falta el mapa para orientarse. Además, los juegos que vienen mapas, en realidad, cuando tú estás jugando... Nunca te pones a mirar un mapa en papel. O sea, está bien que lo traiga. Está gracioso, pero... No tiene utilidad. Ah, mire. También propaganda de Prime, en la casualidad. Bueno, The Getaway, versión española, ya Platinum. A ver si Platinum traía el mapa. No, porque Platinum... Este, por lo menos, no trae mapa. Y luego sacaron una segunda parte, que es The Getaway, Black Monday. De Andrés no tiene idea de la que está a punto de liarse. Y te vuelve a decir que el juego es en widescreen. The Getaway, Black Monday. Y este sí que vuelve a traer mapa o algo parecido a mapa. Vamos a ver. Cuidado. Me pareció oír un ruido raro. A ver, a ver qué... Vale. Mapa. Muy parecido, ¿no? Al otro y también los personajes protagonistas. Y manual. También muy del estilo de la anterior, así en blanco, negro, amarillo. Aquí vemos los protagonistas. Y Getaway, Black Monday, también en versión japonesa. Así que salieron los dos en Japón. Y vamos a ver qué le pusieron a los japoneses. Aparte del juego, obviamente. Mira, aquí pone Capcom. En el otro japonés ponía Capcom. A ver, que lo miro. No, en el otro japonés no... Ah, vale. No, no, es que... A ver, señores. Creo que acabo de meter la pata. El primer Getaway no era japonés, era americano. No sé por qué se me fue a mí totalmente la pinza. A ver. Que pone aquí la M de Mateus. Bueno, corregimos entonces... Vale, no, ya sé lo que ha pasado. Este es el primer Getaway japonés. Bueno, mirad el póster, mapa. Bueno, no sé si nos ha quedado claro. Este es el primer Getaway japonés. O sea, el Getaway primero lo teníamos. El que yo dije japonés era americano. Y bueno, se me ha ido un poco. Este no es el Black Monday. Es el primero japonés. Y el que dije yo que era japonés era el americano. Bueno, no voy a volver a grabar el vídeo. Se queda así, obviamente. Y este sí es Getaway, Black Monday y Platinum. O sea, que el Black Monday no sabemos si salió a Japón. Ahora sí, juego japonés. Konami. Talan, campana. Get Backers. Dakanya. Dakandayo. Zeny. Shougou. Juego manganime de... Bueno, como unos chicos, ¿no? Bastante... No sé. Aquí se llaman ruinas, ¿no? O sea, como un poco... O sea, que no sabemos a qué se dedica. Que no tienen ni oficio ni beneficio. No sé. Maleantes, no sé. Bueno, Get Backers. Nuestra querida Konami. Ahí está. Fijaros que nos pusieron unas pegatinas muy chulas. Esto aunque no lo parezca es pegatina, ¿eh? Fijaros. Bueno, que se ve ahí. Tarjeta de compra. Que es esto. O... Bastante loco. Get Backers. De nuestra idolatrada Konami. Decimos con Ghost in the Shell, Stand Alone Complex. En un mundo sin fronteras, el terrorismo no conoce límites. De Bandai. También. Basado en el famoso manga anime. Sabéis que hubo un juego de Ghost in the Shell en Play 1. A ver, que esto tiene funda cartón y no quiere salir. ¿Qué estoy haciendo? Ah, vale. Ya. Vale. La portada es la misma. Y la contraportada, pues también. Se agradece que tuviera funda. Al tocarlo, al haber estado en funda, se nota que está como nuevito. Ghost in the Shell, Stand Alone Complex. Propaganda de la saga Hack. O .hack. O .hack. Y como los juegos de Bandai, manual a color. Que ya era, pues, la norma de la casa. Bueno, ahora seguiremos con juegos que empiezan por Ghost, obviamente. Vamos a ver cuál es el próximo. Este era Ghost in the Shell, Stand Alone Complex. Perdonad que lo guardo en la funda, pues si no, se me puede descachar. Vale, este había dicho que es de DVD versión totalmente española. Y vamos ahora con Ghost Master, de Grevinville Chronicles. Un juego de Empire, en DVD. Y es un juego bastante loco de acción, de fantasmas. Y aquí creo que eras un fantasma. Era un fantasma que tenías que vengar de los humanos, parece. Ghost Master. Manual del Invocador de Espíritus. Y en blanco y negro. Ya habíamos dicho que es versión totalmente española. Ghost Master. Y ahora vamos con otro tipo de juegos que empiezan por Ghost, que son los Ghost Recon. Tom Clancy y Ghost Recon. ¿Por qué no viene por la T? Porque pone Ghost Recon, Jungle... ¿Jungle qué? Jungle Storm. Lo ponemos en la G. Obviamente otros de Tom Clancy van a venir por la T. Pues nada, un juego de combate moderno. La acción más intensa y realista, ahora online. Obviamente con modo online. Este creo que también, no sé si este o unos que sacaron después, traían como auricular, ¿no? Para hablar con tus compañeros de Escuadrón. Propaganda de Tom Clancy's Rainbow Six 3. Manual en blanco y negro. Pues nada, con el Ghost Recon terminamos el vídeo de hoy. Que era la entrega 33 de la colección completa de PlayStation 2 de los juegos 961 a 990. Así que para el próximo vídeo cae el juego 1000. Así que no os lo perdáis. Espero que os haya gustado este. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy. Que no falte a nadie.